bienvenidas al congreso virtual femenino con mi conferencia liderando desde lo femenino porque no hay más mujeres en puestos directivos de que estamos hablando de igualdad de equidad de equilibrio de diversidad cómo podemos potenciar el desarrollo y el equilibrio de lo femenino en las organizaciones y empresas bueno pues de todo esto voy a hablar durante mi conferencia y también de lo que podemos hacer nosotras me llamo claudia soy de andorra aunque he vivido y trabajado en varios países soy experta en liderazgo coach mentora formadora y conferenciante durante años he trabajado en el mundo financiero como líder tanto en el sector público como el sector privado especialmente en mis últimos años como secretaria de estado de asuntos financieros internacionales para el gobierno de andorra después de casi 25 años en el mundo de las finanzas decidí dar un paso un cambio en mi vida y dedicarme a lo que realmente me gusta a las personas ser una mujer líder es lo que soñaba desde pequeña cuando debía tener 10 11 años e iba a buscar a mi padre en el banco donde él trabajaba siempre me gustaba mirar a mi alrededor y fijarme en las mujeres y en los cargos que éstas ocupaban y me dio cuenta que casi todas ocupaban puestos administrativos y siempre me preguntaba si una mujer se prepara estudia porque no puede liderar tanto su vida profesional como su vida personal pues bien podemos observar hoy en día que muchas mujeres ya no llegan a cargos directivos una porque ya se auto excluyen ellas mismas muchas veces por lo complicado que ven que puede ser dentro de la empresa por tema también de salarios porque normalmente son siempre más bajos en las partes en las partes superiores de los cargos directivos puede haber hasta una diferencia de un 30 por ciento entre el sueldo de un hombre y de una mujer por el esfuerzo que les supone el poder llegar a cargos en otros casos igual ellas mismas piensan que no son suficiente buenas o no están suficientemente preparadas para poder pues obtener un cargo no dentro de la empresa no porque muchas veces las mujeres en lugar de pensar como los hombres pues que podemos avanzar y que nos merecemos un cargo a veces pensamos que tenemos que prepararnos más muchas veces también lo que nos pasa es que en la pareja pues se da prioridad a la carrera del hombre que de la mujer porque nosotras muchas veces tenemos que estar en todas partes en otras también en mujeres que ya están llegando casi a lo alto ya de la cumbre no de lo que es la esfera directiva de una empresa se encuentran con el llamado techo de cristal ahí es más difícil para las mujeres poder pasar a un grado a un alto grado superior no dentro de la empresa a veces es porque no somos pues no no somos tan nos mostramos nuestra inquietud no por querer pues a ocupar puestos directivos que cosa que los hombres sí que lo comunican más abiertamente no sin embargo hay que decir que también hay mujeres que llegan a cargos directivos y que están allí las mujeres acostumbran a ser más participativas los hombres son más directivos muchas veces lo que pasa es que se nos percibe como más blandas y en otras ocasiones lo que hacemos las mujeres para no parecer blandas es que tomamos pues roles masculinos no bueno en todo esto creo que es importante tener en cuenta lo que dice la organización internacional del trabajo en la que después de varios estudios ha podido demostrar que las empresas con más mujeres tienen más beneficios porque porque les es más fácil a las empresas retener el talento también porque son empresas más creativas más innovadoras y todo esto tiene un beneficio muy positivo para las empresas se han hecho encuestas entre grandes empresas en las que se ha podido observar que entre el 91 92% de las veces se está haciendo esfuerzos para esta igualdad de género no sin embargo cuando se ve desde el punto práctico ya pues se ve que sólo en un 21 25 por ciento se está llevando realmente en la práctica este equilibrio entre lo masculino y lo femenino si hablamos de lo que es el feminismo no y de todo el proceso durante todos estos años pues seguramente hablaremos de lo que es la igualdad no sobre todo por lo que se refiere a los derechos pero si hablamos de la forma hablaríamos de equidad es verdad que hombres y mujeres son diferentes pero esto es lo que lleva la diversidad esta diversidad que es tan importante y tan complementaria en las empresas y que hoy en día estamos viendo que da mejor resultado esta complementariedad cuando juntamos equipos que es tanto masculinos como femeninos pero ya vamos más allá porque no sólo hablamos de hombres y de mujeres sino que hablamos de lo masculino y de lo femenino hoy en día podemos ver que muchas veces las creencias del pasado tal como nos han educado las películas todo esto nos ha limitado mucho no sólo las mujeres sino la sociedad en sí porque se ha creído que los hombres eran más fuertes no podían mostrar sus emociones y las mujeres eran como más sensibles pues que no podían tomar según qué decisiones entonces esto muchas veces lo hemos vivido desde pequeños y sea pues como incrustado no en en nuestro adn y en nuestra forma pues de trabajar en nuestra forma de vivir nuestro día a día entonces esto es muy importante que ahora hay un cambio en todo ello y sobre todo por las nuevas generaciones que están viniendo detrás todo esto se va como difuminando por eso tenemos que aprovechar también esta situación en la que hay un nuevo tipo de liderazgo en lo que lo femenino está como subiendo a la superficie temas como la empatía como la cooperación la asertividad la colaboración cooperación resiliencia todo esto han sido siempre características más de lo femenino y que hoy en día en las empresas es lo que se está demandando un ejemplo muy claro es la crisis del cobit lo que estamos viviendo actualmente esto ha demostrado que realmente hay un cambio sistémico ya no hablamos sólo de masculino y femenino sino que estamos hablando de esta integración y de esta nueva forma no de ver y de analizar nuestro entorno durante esta crisis hemos podido ver como todos estos atributos que estábamos nombrando anteriormente han ayudado a poder superar esta crisis a poder pasar este día a día incluso también si miramos cómo ha sido la gestión de las grandes jefes de estado del nivel mundial podemos ver que son las que han obtenido mejores resultados por su forma pues de de comunicarse su transparencia por las ideas por su creatividad en el momento de encontrar soluciones así que eso es un momento muy importante en el que todo lo que se ha ido generando durante los últimos años ahora está como subiendo a la superficie y cómo podemos potenciar el desarrollo de lo femenino dentro de las empresas es verdad que aún el liderazgo es muy masculino y que aún hay que trabajar y hacer muchas cosas para que haya este cambio pero según la revista Forbes y muchos de los estudios que se están publicando actualmente ya indica que muchas de las cualidades de lo femenino es lo que se necesita en las grandes empresas y en las pequeñas empresas que es lo que estaba diciendo anteriormente entonces esto es un punto de partida muy importante y que nosotras a las mujeres nos tiene que ayudar para poder sacar esta parte femenina que tenemos dentro y potenciarla porque actualmente la cultura de la empresa lo que es la misión la visión el propósito los valores cada vez toman más importancia y esta es una parte muy femenina actualmente lo que es el propósito la misión es como el faro de la empresa y los valores son como las muletas que ayudan a la empresa a poder ir por este camino entonces todo lo que es femenino está muy potenciado allí y tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder nosotras también enfatizar en lo que es nuestro día a día es verdad que tenemos que seguir luchando por la igualdad porque es verdad que hay que tener un barco regulatorio que nos permita tener las mismas condiciones tanto para los hombres como para las mujeres pero es verdad que consiguiendo ya esta equidad este equilibrio entre lo masculino y lo femenino seguramente nos va a ayudar en este camino es algo que cada vez como decía anteriormente con kobe con toda la crisis aún se está pues enmarcando se está remarcando más no el hecho de que lo femenino es cada vez más importante entonces qué tenemos que hacer nosotras pues conseguir este equilibrio interno entre lo masculino y lo femenino porque muchas veces lo que nos ocurre es que cuando actuamos dejamos salir más o nuestra parte masculina o nuestra parte femenina y la clave está en encontrar este equilibrio durante nuestro día a día durante la vida de la empresa durante los proyectos por ejemplo he apuntado algunos ejemplos aquí en el momento de crear una sociedad por ejemplo una empresa pues ahí la creatividad la innovación es muy importante pues ahí deberíamos sacar más nuestra parte femenina en cambio por ejemplo cuando estamos haciendo una investigación de mercado y cuando estamos viendo qué clientes podemos tener pues ahí tendremos que tener una parte masculina no de esta racionalidad pero también esta parte femenina no para esta empatía no para poder conseguir clientes en otros momentos por ejemplo en el momento de un lanzamiento pues ahí igual necesitaremos tomar decisiones más rápidas y necesitaremos esta parte más masculina cuando buscamos empleados cuando buscamos formar nuestro equipo allí la gestión del talento necesitaremos esta parte más femenina en otros momentos por ejemplo como cuando tenemos que negociar con los clientes o con los socios proveedores pues ahí necesitaremos también un mix entre asertividad y firmeza masculino y femenino así que se trata de eso de ser muy conscientes es un liderazgo consciente porque en el momento que nosotros somos conscientes de qué es lo que necesitamos qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo es el momento en que nuestro liderazgo puede ser más a largo plazo porque está como más consolidado entonces esta es una parte clave para poder ya desde nuestro punto de vista ayudar a la empresa a encontrar este equilibrio empezando nosotras mismas hay aspectos que ya remarcan los grandes estudios en los que dicen que la rentabilidad de las empresas aumenta cuando cuando hay la parte femenina en el tema del talento en el tema de la innovación y la creación en temas de creatividad en temas de productividad en temas de reputación y rendimiento financiero así que imaginar qué podemos hacer cuando sacamos este equilibrio interno nuestro entre lo femenino que ya es innato y lo masculino que hemos sido generando durante todos estos años para poder acceder a este mundo laboral que era tan masculino así que es muy importante que nosotras mismas lo que hagamos es ya utilizar este equilibrio entre ambos pero cómo podemos generar el cambio dentro de la organización porque una cosa es que lo hagamos nosotras pero otra es qué puedo hacer yo para que toda la organización toda la empresa no habrá celo femenino bueno pues muchas veces cuando ya llegamos a estos cargos altos como decía es mantenernos en este equilibrio y si nosotros pues hacemos un foro en el que estudiemos esta igualdad esta también complementariedad entre lo masculino y lo femenino ver también qué son las habilidades que tiene nuestro equipo hacer un plan estratégico hacer análisis y empezar proyectos dentro de la empresa que nos permitan pues implementar esto a nivel global y qué podemos hacer nosotras pues ser conscientes de que el cambio está en nuestras manos porque en el momento que nosotras abrazamos este equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestro día a día lo que conseguimos es equilibrar nuestro entorno con nosotras mismas y esto es maravilloso ¿por qué? pues porque conecta con nuestra empatía con nuestra escucha porque incluye nosotros abrazamos lo que es la diversidad ayudamos a que se integre todo esto en la sociedad porque empodera empodera porque ayudamos a los demás a que se sientan escuchados porque equilibra, equilibra porque hay esta parte masculina y femenina nuestra que está en nuestro interior equilibrada también porque colabora, colabora, determina, determina porque lo que estamos es focalizándonos hacia nuestro objetivo también asume, asume riesgos pero de una manera controlada también aspira, aspira porque piensa en grande y también porque rebosa autenticidad nos conocemos bien nosotras mismas y esto cuando pasa lo podemos transmitir a nuestro exterior y esto se ve y también inspiramos porque todo esto en conjunto hace que tengamos una visión estratégica con este conocimiento nuestro interno y hace que en conjunto tengamos pues esta habilidad femenina que ayuda a que la empresa pueda mejorar de manera importante esto es un cambio de comportamiento, es un cambio de conciencia algo que no es fácil de realizar de un día a otro, esto no es tan evidente pero sí que nosotras en el momento que tenemos este equilibrio lo que tenemos que hacer es seguir trabajándolo ¿y cómo podemos seguir trabajándolo? pues muy fácil, lo que tenemos que hacer es comunicar, contagiar, motivar, influenciar a otras mujeres también lo que debemos hacer es mentorizar también pues podemos contribuir al conocimiento de todo esto a través de blogs, a través de entrevistas a través de foros o quizás también pues haciendo artículos o simplemente diciendo en voz alta todas las reflexiones que tengamos para poder hacer como una bomba expansiva que todo el mundo a nuestro alrededor pueda conocer y pueda también pues poder alimentarse de todas estas habilidades y eso sobre todo tomar conciencia de lo que podemos aportar a nuestra empresa de lo que las mujeres, esta parte femenina aporta también hoy en día y participar también en comités pues de diversidad porque eso también ayudará a consolidarlo se trata pues como decía de generar este cambio desde dentro y algunas recomendaciones porque para poder hacer todo esto ¿qué tenemos que hacer? pues posiblemente cuestionarnos ¿no? si el valor verdadero de nuestro propósito en la vida ¿no? qué es lo que queremos, qué somos, dónde estamos revisar también nuestros valores ¿no? y si estamos actuando en congruencia a ellos después también tendremos que crear nuestra historia ¿no? de dónde venimos, qué es lo que nos apasiona y después que sea coherente con nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser y tomar la responsabilidad también pues de ejercer esta influencia compartiendo la importancia del cambio hasta este nuevo paradigma ¿no? que está basado en este equilibrio de lo masculino y lo femenino y buscar experiencias transformadoras y tejer alianzas con otras personas, otras mujeres como nosotras ¿no? que comportan esta visión porque habrá momentos que serán pues más complicados y el poder estar unidas pues esto es lo que ayuda a que podamos ir hacia adelante el aumento de las mujeres en puestos directivos igual que el equilibrio entre lo masculino y lo femenino es lento porque son cambios que son sistémicos pero si vamos trabajando de forma conjunta nos vamos ayudando unas a otras las mujeres que llegan a cargos directivos altos y son conscientes de este equilibrio pueden ayudar a otras mujeres y harán que este cambio sea una realidad creo en las mujeres, creo en vosotras, creo en nosotras creo en el networking y creo que esto es una opción que tenemos y que tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar que es la red de mujeres líderes aquí estamos todas unidas y hoy con este congreso virtual pues es una manera de compartir ¿no? nuestras formas y nuestros conocimientos yo cuando decidí hacer mi cambio en mi vida lo que quería es utilizar ¿no? toda esta experiencia, todos mis conocimientos para poderlos poner al servicio de otras personas que lo puedan necesitar especialmente a mujeres y bueno, pues aquí estoy y espero que la conferencia de hoy os haya gustado y espero que estemos en contacto y que nos veamos muy pronto un abrazo ¡Mua! 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 ¡Mua!